Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Por la integración El gobernador Sergio Uñac se reunió con el alcalde de Liguera, Yerco Galleguillo Sosadón En el encuentro hablaron sobre la actualidad de Chile y de San Juan Conocimiento aplicado La secretaria de Estado de Ciencia Marita Benavente se reunió con el decano de Ingeniería Mario Fernández Abordaron estrategias para el desarrollo de la ciencia en San Juan En familia El domingo pasado se realizó la primera feria de adopción de mascotas Fue una iniciativa de la Secretaría de Estado de Ambiente junto a ONGs, proteccionistas, ecoemprendedores y comerciantes privados Superpoderosas Jennifer Volado en Karate y Celeste Ángel en Taekwondo fueron elegidas para integrar la selección nacional en sus disciplinas Las dos deportistas sanjuaninas fueron convocadas para entrenar en el Senar Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar